Hola. Salud. Hola. Buenos días. Bonjour. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Bonjour, bienvenu au restaurant. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Bonjour, ¿qué veux-tu boire et manger? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Bonne nuit. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Bonne nuit et bon voyage. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Acueillir. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Bienvenue chez moi. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Heureux de vous rencontrer. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Avec plaisir. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Je m'appelle Pablo. Ravi de vous rencontrer. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Un gusto. Un plaisir. Un gusto. El gusto es mío. Le goût est le mien. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. ¿Cómo has tu été? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga. ¿Cómo te va? Salut mon ami. ¿Cómo te va? Hola amiga. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué se pasa-t-il? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? 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 ¿Qué pasa contigo?